Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar, una vez más dígale Señor. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar, a cada instante de mi vida, yo te agradezco. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar, a cada instante de mi vida, yo quiero adorarte, yo quiero exaltarte, quiero bendecir tu nombre Señor. A cada instante de mi vida, siempre te agradeceré, a cada instante de mi vida, siempre te amaré. A cada instante de mi vida, siempre te agradeceré, oh sí. A cada instante de mi vida, siempre te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te agradeceré. Gracias.